Hola, buenas tardes. Soy Pepe desde el sur de Chile. Te agradezco el que me permitas llegar hasta ti. Y, como ya saben, el objetivo de estos encuentros es motivarte a que indagues en ti mismo sobre ciertos asuntos de importancia. El asunto que nos reúne hoy día es contestarnos la siguiente inquietud. ¿El egoísmo es incomunicación? Antes de abordar el tema, quiero invitarlos a que realicemos justos una sencilla práctica de atención al presente. Sentados, con la espalda recta, pones tus manos a la altura del pecho y las haces rotar, poniendo intencionadamente atención a la sensación que te produce el movimiento. Si te distraes, no te molestes. Vuelve serenamente a ponerlas en rotación con toda tranquilidad. Hagámoslo. Si quieres, cierra tus ojos para concentrarte en la sensación que te produce el movimiento. Muy bien. Ya entraste en contacto contigo mismo. Con frecuencia, experimentas un estado de ánimo en que no quieres saber nada de los demás. El origen de esta condición puede ser muy, muy variado. Te has molestado o enojado por algo que te hicieron. O no estás satisfecho por cómo te resultó tu última intervención en público. O te culpas por una actuación que te avergüenza en tu pasado. ¿Alguien rechazó alguna propuesta que para ti era muy importante? ¿O consideras que no te corresponde como tú te mereces? Otra alternativa está sentido o sentida porque crees amar más que lo que te aman. Como ves, son muchas las razones que te mueven a aislarte de los demás, a dejar de comunicarte con otros. Algunas de las causales mencionadas como ejemplos tienen un efecto transitorio. Ya que son fácilmente resueltas si te pones atención y observas tu actitud. Que ciertamente es poco coherente al dejar de comunicarte con los demás por esas causales u otras parecidas. Te das pronto cuenta que si te alejas de esta manera, también te alejas de la potencial solución de tu molestia. En cambio, cuando te aíslas por tu egoísmo, la situación se hace mucho más compleja. La solución de tu problemática alcanza ribetes muy profundos en ti. Por ejemplo, si consideras que deberías recibir más por lo que hagas y te alejas. Si dejas de relacionarte porque temes que te soliciten ayuda, porque dispones de lo que los otros necesitan. Cuando crees que debes pagar por lo que recibes y en ese caso decides no involucrarte. Debes observarte muy profundamente para confirmar si tu incomunicación es causada por tu egoísmo. ¿Y saben por qué? Porque la tecnología maravillosa de la comunicación que tenemos hoy día no puede resolver la incomunicación del egoísmo. Como en muchos otros problemas, cuando tú te das cuenta que lo que te afecta está en ti y tú lo ignorabas, ese darse cuenta es el comienzo del fin de lo que te molesta. Pero ahí, cuando te das cuenta, empieza a existir la posibilidad de solución de tu problema. Si te das cuenta que tu incomunicación es por egoísmo, ya empezó el camino de solución. El conocimiento de ti mismo puede ser la fuente de tu empeño para resolver una incomunicación que no es coherente. Toda vez que lo que somos o poseemos es producto no solo tuyo, sino de todos los que han sido parte de tu vida. Estarías negándoles a los demás lo que de mil maneras diferentes te dieron. Quizá para que aceptes que tú eres el resultado de la comunicación con los demás, necesites un poco más de profundidad en este asunto. Muchas de las relaciones que mantienes con tu familia, tus amigos, tu mundo cercano, son relaciones de transformación. Hago diferencia entre relaciones de transformación y relaciones transaccionales. Esas relaciones que tenemos permanentemente con el comercio, con los compradores, vendedores, etc. Ahí tú das para recibir. Los valores son equivalentes. Las relaciones de transformación no tienen nada que ver con eso. Todo en las relaciones de transformación dejan huellas en tu vida. Aunque no seas consciente de ella. Que no te das cuenta que están dejando algo valioso en ti. Los demás se te dan permanentemente al relacionarse contigo. Tu vida se encuentra con sus vidas y hay intercambio. Las relaciones humanas realmente transformadoras son aquellas en que estás dispuesto a compartir lo que eres. Sin esperar nada a cambio y sin negarte a mostrar lo que eres. Tu actitud frente a los que nosotros te muestran de sus vidas debe ser normalmente abierta y amistosa. Tus amistades y tu familia van modelando tu actitud, tu estado de ánimo, tus hábitos, en general tu comportamiento. Es en ese tipo de relaciones en las que creciste y creces. Es en ellas que has aprendido de la vida. En resumen, las relaciones que haces desde muy pequeño son la alimentación de tu cultura aportadora de lo que requieres para sentirte perteneciente a una comunidad. La humanidad no es un conjunto de individuos que viven accidentalmente cerca unos de otros. No estamos separados aunque los veas así. Estamos muy íntimamente relacionados pues nos afectamos de mil maneras unos a otros. Recibimos recomendaciones, halagos, reconvenciones y nos damos abiertamente nuestros propios respuestas. Realmente somos seres interdependientes. Somos porque otros han sido. El egoísmo es incoherente en una realidad en que se te ha dado todo. Bien. Con estas ideas presentes ahora hagamos el objetivo de estas reuniones. La indagación en nosotros mismos. ¿Qué hay de esta realidad en mí? Para eso, como de costumbre, vamos a hacer algunas preguntas y voy a dar el tiempo para que cada uno se la conteste internamente. Y si no la puede contestar, la deja registrada. Estos videos los pueden ver nuevamente más tarde para volver a plantearse la pregunta. Porque, créanme, el egoísmo es algo no fácil de resolver. Primera pregunta. ¿Por qué prefieres a veces estar solo o sola? ¿Es permanente u ocasional tu deseo de estar solo o sola? ¿Son importantes tus argumentos para no comunicarte con tus iguales? ¿Te consideras superior a los que rechazas o quienes no frecuentas? ¿Consideras que tus familiares y amigos tienen algo que enseñarte? ¿Consideras que tus familiares y amigos tienen algo que enseñarte? ¿Sientes algún temor de perder aquello que no quieres dar? ¿Consideras que puedes percatarte si acaso te aíslas por tu egoísmo? ¿Qué opinión te merece eso que llaman matrimonio por conveniencia? ¿Te agradaría que tu médico se interesara del porqué de tu enfermedad? ¿Te molesta cuando tus argumentos en una discusión no son considerados? ¿Consideras que tus argumentos eran mejores que los que sí fueron considerados? No debe sorprenderte algunas de estas preguntas. Lo que sucede es que el egoísmo se manifiesta de muchas maneras en nuestra vida. Bien, quiero terminar esta reunión de hoy extendiéndoles nuevamente la invitación a que concurran al campus de la atención al presente, establecido por la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud y tomen allí o se matriculó en el campus de la atención al presente en todos o cualquiera de los cursos allí disponibles. Cursos de atención al presente, cursos de autoobservación, enseñanza de la atención al presente para niños, etcétera, para profesores, etcétera. Hay muchas alternativas y habrán muchas más. Nuevamente les agradezco que me hayan dado la oportunidad de estar con ustedes. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias.